helado de plátano, una naranja, dos cucharadas de miel suave, tres plátanos maduros, tres galletas maría, 120 gramos de azúcar, media cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de chips de chocolate, 500 mililitros de nata. Preparación. Para comenzar debemos triturar todos los ingredientes excepto los chips de chocolate. Para ello colocamos en un recipiente los plátanos, el zumo de una naranja, dos cucharadas de miel, media cucharada de esencia de vainilla, 120 gramos de azúcar, la nata y las galletas. Trituramos perfectamente los ingredientes hasta obtener una preparación cremosa, suave y homogénea. Luego cubrimos el recipiente con una tapa o un trozo de papel film y lo llevamos al refrigerador por 3 a 4 horas. Cada una hora nos aseguramos de revolver la preparación para evitar que se cristalice. Cuando el helado de plátano adquiere una consistencia semisólida, incorporamos los chips de chocolate de manera equitativa y uniforme.